Como si nada amenazara al territorio nacional, estos atletas decidieron aprovechar el viento para romper las olas con su tabla. Porque las olas están buenas, por eso. ¿No le da miedo el peligro, las inclemencias del tiempo? Mira, la verdad, la verdad, las olas no están tan grandes. Hay días que se ponen más grandes sin amenaza de tormenta y no dejan entrar. Hoy es un día normal, como cualquier otro. Luego de que Noticias S.I.N. alertara a las autoridades de esta situación, a la playa Guibia llegó una lancha de la Armada que obligó a los surfistas a salir del agua. Afuera, agentes de la policía los esperaban para conducirlos al destacamento de San Carlos en calidad de detenidos. Hemos surfeado olas mucho más grandes en diferentes países. O sea, el surfing está acostumbrado a esto y mucho más. ¿En temporada ciclónica también? Se surfea previo al ciclón y posterior al ciclón. Nadie en medio del ciclón, en medio del ciclón lo han intentado, ha muerto. Los detenidos fueron puestos en libertad luego de pagar una multa de 2.000 pesos cada uno, que le impuso la Fiscalía. La alcaldesa del Distrito Nacional llamó a los capitaleños a la prudencia. El Distrito Nacional es una de las zonas en alerta roja por los efectos de Isaía, por lo que la alcaldesa de esta demarcación supervisaba que las brigadas de limpieza hicieran su trabajo. En roja está la Alta Gracia, la Romana, San Pedro de Macorís. En el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Asua, Paraona, Duarte, De Plata, María Trinidad Sánchez, Deseo y Antomayor. En amarilla continúa Espaillat, De Cristo, Puerto Plata, San José de Ocoa, La Vega, Sánchez y San Mírez, San Maná, Bauru, Pedernales, San Juan, Monseñor Noel y Santiago, Verde, Valverde, Hermanas Mirabal, Independencia, Santiago, Jardíguez, Dajabón y Elías. Le hemos pedido a la ciudadanía que no saque la basura a las calles en el día de hoy ni mañana para evitar justamente que los desagües, que el drenaje, pues no haga, no se haga el drenaje adecuado y tengamos inundaciones indeseadas, que son siempre. Los organismos de socorro han llamado a que se mantengan en puerto las pequeñas embarcaciones debido al fuerte oleaje. Caterin Díaz, Noticias S&M.